Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Vierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio, la leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Victor Fox ¡Dale, mamá! Calimán y sus compañeros avanzan por las estrechas callejuelas del barrio de Gua Song Mou En la parte antigua de la ciudad de Bangkok, protegidos por las sombras de la noche Saben que la policía los busca y que cualquier error provocará su detención Aunque en aquel barrio misterioso pueden sentirse un poco a salvo de la policía Este es un refoche de delincuentes sacrificantes y propios de la justicia El barrio de Gua Song Mou es lugar prohibido para la policía Que bien sabe que en esta estrella fue la cintura de la traición y el crimen ¿A qué hemos venido a ti? En busca de ayuda, mi hijo Tengo un viejo amigo llamado Salto, quien nos ayudará Si es que aún vive ¿Es Tailandia? Sí Hace años nos conocimos en circunstancias un tanto extrañas Desde que entonces Salto y yo estamos unidos por lazos de firme amistad y sincera ¿Qué hace ese hombre? Él es un ex convicto, un hombre que venció a la muerte ¿Es posible? Así es lo imposible Salto fue condenado a morir en la horca, pero inexplicablemente sobrevivió cuando todos lo daban por muerte Una noche lo encontré morirrundo arrastrándose penosamente entre las tumbas del cementerio ¿Le presté ayuda y sobrevivió? Desde entonces somos amigos sinceros Lo ayudó sabiendo que era un delincuente Muere la justicia decidió perdonarlo Considerando que había pagado su culpa el haber sufrido el preámbulo de la muerte Se le asignó a este barrio como cárcel y desde entonces el viejo Salto vive aquí Bien, ahora prepárense que van a conocer a un hombre que venció a la muerte Sígan Paso firme Salmán avanza por la estrella callejuela Donde reinan las sombras Y del misterio De algunos tuburios Refugio de delincuentes Brotan las notas de música de tamboriles y flautas Que aumentan el ambiente exótico del barrio La hermosa Limpo El gigante Tanio El pequeño Solín Y el príncipe Abel Karam Siguen los pasos del hombre increíble Con cautela y sigilo El gigante Tanio Frunce los labios en gesto de enfado Y se aproxima para hablar en tono confidencial con su ama Señora Señora No entiendo por qué obedecemos las órdenes de Calimán Estoy cansado de seguirlo y Confíenme que al final de cuentas obtendremos lo que buscamos Pero por qué obedecer sus órdenes No lo entiendo No estás para comprender Sino para obedecer Tanio Acá es que la policía persigue a Calimán Considero que estar a su lado puede traernos problemas La policía descubrirá que estamos con él pensando que somos sus cómplices No quiero caer de nueva cuenta a un calabozo Confíenme, Tanio Ya verás conforme se desarrollen los acontecimientos Que eso ahora es lo más indicado Calimán conoce estos barrios Y además lo has escuchado Va en busca de un amigo que nos ayudará Me fastidia tener que obedecer sus órdenes, señora Yo me saqué parte de un plan para lograr lo que buscamos ¿Un plan? ¿De qué te tratas? No hagas más preguntas por ahora Confíenme y todo saldrá bien ¿Acaso la hermosa Lin Poe Prepara una traición contra Calimán? Olvidando su juramento de lealtad Nuevamente pertenece a la organización criminal Que piensa matar al pequeño Abel Karam Lo cierto Es que hay una sonrisa enigmática en la hermosa Lin Poe Mientras su guardaespaldas mira con rencor Al hombre increíble Lo mataré Juro que lo mataré Pronto terminaremos el duelo a muerte que tenemos pendiente Lo mataré Calimán hace una señal a sus compañeros ¿Qué sucede? Hay peligros Allí Ese es el refugio del viejo Psycho El hombre que venció a la muerte El hombre que venció a la muerte que tenemos en la hermosa Lin Poe El hombre que venció a la muerte que tenemos en la hermosa Lin Poe Los azules ojos de Calimán están picos en la entrada del bazar Medio iluminado por la luz interior Vengan conmigo y no se extrañen de cualquier suceso que pueda ocurrir Cuando entramos al bazar Vamos en marcha Avanzan casi silenciosamente Calimán se nota ahora diferente en su aspecto Al vestir aquella ropa Que le quitara al chofer del taxi Y que ha mudado por la de caballero inglés Ahora está despojado de su clásico atuendo de estilo oriental Sin llevar como corona El blanco turbante con la esmeralda Calimán tiene un aspecto diferente Pero su rostro de asombrosa belleza varonil Sigue conservando la expresión enigmática Y la mirada dominante y firme Que va de acuerdo con sus movimientos pausados y serenos Hasta detenerse en la entrada del bazar Entraremos amigos míos Y les escuché a Roche Ninguno de ustedes trata de hacer algo Que yo no ordené Permaneceremos solo a la expectativa Cerrá lo mejor El viejo Sai que es un tipo extraño Que se irrita fácilmente cuando se presenten extraños No traten de ser agresivos Y tú menos que nadie, Tanio O lo lamentarás No, Víctor, eres tuya, Calimán Te sugiero no abras la boca, Tanio Y hagas Todo menos dejar de obedecer Y de guardar silencio Basta, Tanio Descuide, Calimán Tanio no causará problema Nos concretaremos a ver Oír y callar De acuerdo Salim, no te apartes del pequeño del carro Recuerda que todavía No está en su juicio Y puede ocasionar problemas Quédense quietos y cerca de mí Entendido El pequeño Solín Quien ahora viste Como él siempre ha vestido Ya que en el taxi Se quitó el atuendo de niña Asciente con leve movimiento de cabeza Jalando de la mano a Abel Karam Quien aún Bajo el efecto de la brujería Parece no darse cuenta De lo que sucede a su alrededor Entremos Y recuerden amigos Prudencia y cautela Cuando estemos frente al Jeho Sal Calimán Empuja la desvencijada fuerza de acceso al bazar El cañer cristalino de una campanita movida por la puerta Anuncia la presencia de los visitantes Calimán penetra lentamente seguido de sus compañeros El interior del bazar es un hacinamiento de diferentes objetos Armaduras Armas de todos los estilos Ropajes Collares Y un sinfín de adornos Joyas y artefactos Para los más disímbolos usos Quédense allí Y no hagan otra cosa que esperar en silencio Lo que habrá de suceder Limpo, Tano y los muchachos Quedan inmóviles cerca de la puerta Mirando nerviosamente Hacia todos los rincones del bazar Semiiluminado por una lámpara de aceite Que está en un rincón Calimán Avanza un poco más Y sonríe mirando Hacia el extremo del bazar ¿De qué estás allí, viejo psycho? Observando Vigilando como un zorro Listo al amistarse al ataque Calimán sonríe burlón Y avanza hacia el desvencitado mostrador Donde hay varias figurillas de marfil Cubiertas por el polvo Una filosa daga oriental Aparece fuera de su funda Y cerca de ella una calavera Que tiene incrustados en el hueso frontal Ciedrecillas multicolores Que forman a su vez Una flor de loto De siete pétalos La que la hará utilizada En el ritual de la diosa Calimán Es una vela de la obra de arte Lo consideraría una joya De ignorar que esta cabeza Pertenece a una víctima Que fue sacrificada En honor de la diosa Calimán Un buen trabajo Yo debería incrustar las piedras Para formar la flor del otro Un coleccionista daría Su mano derecha Por tener esta rara pieza de arte Calimán acaricia levemente La calavera Que brilla con la luz de la lámpara Las descarnadas cuencas Donde hubo ojos Están pintadas de rojo Y dan al cráneo Un aspecto impresionante Limpo y Canio Se muestran desconfiados ¿Qué diablos va a suceder? Tal parece que aquí no hay nadie Madame, ¿será mejor que...? ¿Qué te ha dicho, Canio? Obedece Pero señora, está ridículo El bazal está vacío Y Calimán pierde el tiempo Mirando esa calavera Piensa que si esto Se me lo hiciera la boca Ya siento que hay peligro Cerca de nosotros Pero aún así Debemos obedecer a Calimán No haremos nada Hasta que él lo regue ¿Entendido? De acuerdo señora Danio obedece Danio obedece El gigante oriental Se cruza de brazos Y queda mirando con desprecio Al hombre increíble Limpo Se muestra serena Pero su corazón palpita aceleradamente ¿Por qué este es necio? ¿Por qué nadie aparece a darnos la bienvenida? ¿Qué espera Calimán lograr en ese lugar? El pequeño Solín y el príncipe Abel Permanecen inmóviles cerca de la puerta Solín aprieta la mano de su pequeño compañero Al tiempo que mira fijamente a Calimán El hombre increíble continuó observando la macabra calavera Colocada sobre el mostrador La ley prohíbe comerciar con esta clase de objetos No se debe hacer negocio con despojos humanos Luego levanta poco a poco la calavera entre sus manos Pero... No bien lo ha hecho Calimán siente que algo hiere su mano izquierda Los colmillos se han clavado en su mano y suelta la calavera Al tiempo que descubre al atacante Oh, una serpiente venenosa oculta dentro de la calavera Oh, qué diabólica trampa La serpiente se enrosca nerviosa Se estremece sobre el mostrador Es delgada y pequeña de color rojizo Y Calimán le identifica de inmediato Oh, una serpiente drasta Cuya mordedura es mortal Sigurosamente presiona con la mano izquierda en la muñeca Para evitar que el mortal veneno avance Oh, logró inyectar el veneno Oh, es mortal ¿Qué le pasa, Calimán? Quietos, quietos todos No se muevan, quietos Esa serpiente lo atacó Está descontida dentro del cráneo y lo guardió Basta Les advertí que no cierra nada Quiere ensayuno Pero si se ha herido Esa serpiente es venenosa, ¿verdad? Sí, mucho Solo tengo unos minutos de vida La presión de mi mano evita un poco Que el veneno avance Si el brazo Pero aún así No puede evitar que el veneno surte efectivamente Déjenos ayudar Obedezca a mi orden Quédense allí Sin madense Nadie se mueva Oh, Calimán Sí me parece reconocer la voz del viejo Saico Caíste en la trampa, forestero Pagarás con tu vida Al entrar a donde nadie se ha llamado El momento es dramático y angustioso Una serpiente venenosa oculta dentro de aquel cráneo ritual Ha mordido a Calimán en el dorso de la mano izquierda El hombre increíble sabe que tiene solo unos minutos de vida Y presiona con la diestra en la muñeca de la mano herida Evitando en parte que el veneno suba hacia el brazo Y justo entonces se escucha una voz burlona Ah, pagarás con tu vida el haber entrado aquí por asquero La serpiente Drasca te ha mordido Y pronto morirás ¡Esto es! ¡Sanco! Algo se mueve entre las sombras Una figura encorvada Envuelta en larga cúnica negra Avanza lentamente empuñando un revólver Les advierto que al primero que trata de moverse Lo mataré de un tío ¿Para qué demonios? ¡No, no te muevas! ¡Quieto! Ah, si usted viene a advertirle a ese hombre que no se mueva O rápido que me atacara Es más menos una bala que le pegaría justo En medio de los ojos ¡Ja, ja, ja! ¡Vérese ahí mientras este otro agoniza! El anciano de rostro cetrino y largas barbas Avanza lentamente empuñando el revólver hacia Calimán Quien permanece inmóvil Presionando en la mano herida El viejo acerca la lámpara de aceite Para mirar frente a frente a su víctima Tarde te das cuenta de que no se puede entrar al pasar del viejo Saico Sin riesgo de perder la vida ¡Ah! La serpiente te mordió Es una trampa ideal para los entrometidos que llegan aquí Con intenciones de robar ¡Ja, ja! ¿Quién eres? No me recuerdas, viejo Saico Mírame bien Acerca la lámpara y mírame el rostro Y entonces comprenderás Que has cometido un grave error No sé quién eres El peso de los años Ha entorpecido tu cerebro borrando los recuerdos ¿O acaso te has convertido en un miserable que traiciona al amigo? No sé quién eres Solo que entraste aquí sin que yo te invitara Y que ahora Te morirás Te morirás Supongo que tienes algún antídoto que no ilifique el efecto del veneno de la serpiente De lo contrario Lamentarás toda tu vida haber traicionado a un amigo que siempre te ha recordado que un querriño Amigo ¿Te llamas mi amigo? No sé quién eres Pero tan pronto te olvidaste a quien te salvó de morir una noche hace años Cuando te arrastrabas entre las tumbas clamando ayuda ¿Cómo sabes eso? Te salvaste de morir en la horca Pero hubieras muerto aquella noche de no ser por mí Y te ayudé llevándote hasta la casa ¿Aún no sabes quién soy? Eso fue hace años Y el hombre que me ayudó a sobrevivir se llama Calimán Pero Calimán está muy lejos de aquí ¿Quién eres tú? Mírame bien al rostro Y acabarás por creer lo que te empeñas en dotar El anciano se inclina acercándose más a Calimán Observa aquella mirada de sapiante Aquellos ojos azules que brillan intensos Y luego exclama sorprendido Calimán Calimán eres Calimán Al fin lo entiendes Espero que no sea demasiado tarde ¡Córter! ¡Nacio de mí! Que la furia de mis antepasados caiga sobre mi cabeza Que la lengua se defudra y los ojos se me saquen ¿Por qué no reconocía a mi incomparable amigo Calimán? ¡Oh! ¡Oh amigo del alma! Hermano de amistad Y hombre al que le debo la vida ¿Por qué no me advertiste que eras tú? No me diste tiempo Me doy cuenta que sigue siendo el viejo tramposo y taimado Que siempre tiene preparada una trampa Fuiste muy hábil al ocultar a esa serpiente venenosa dentro de él Tengo que protegerme de los ladrones De los miserables ladrones Y asesinos que viven en este barrio Y que siempre amenazan mi vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay saico! ¡Aleman! ¡Aleman amigo mío! ¡Ay! ¿Podrás perdonarme? Para perdonarte necesito vivir saico Y para vivir debes darme el antídoto O moriré Me duele terriblemente el brazo El mortal efecto del veneno empieza a descarme Es verdad Nadie se salva de la mordedura de una drasta En pocos minutos el veneno se filtra en la sangre Y cuando llegue al corazón Deja de hablar Y dame el antídoto ¡Antídoto! ¡Sí! Lo tienes, ¿no es yo? ¿Hazle con eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, amigo Calimán! Tengo el antídoto que te salvará de la muerte Pero... ¡Gloria, profeta mayor! ¿Cómo iba yo a reconocerte con esas ropas ficherables? ¿Dónde está tu elegante traje oriental con pedrería? Tu turbante que te hace ver como un auténtico príncipe ¿Qué haces en banco, Calimán? ¡Nesio! ¡Nesio, deja de hablar! ¡Dame el antídoto! ¡Sí, sí, sí! ¡El antídoto! Ahora mismo te lo doy Oye, ¿quiénes son esos que te acompañan? Supongo que amigos de confianza ¿O acaso son tus enemigos? ¡Ay, tú deja de hacer preguntas! ¡Ellos son mis amigos! ¡Ah, en tal caso me tranquilizo! Bien sabes que los amigos de Calimán son mis amigos ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, Calimán! ¿Qué tienes? ¡Ah, háblame! ¡Oh, en los antídotos! ¡Pronto! ¡Oh, morirás! Calimán permanece rígido Su recia y musculosa mano presiona centímetros arriba De donde está la huella de los colmillos De la serpiente venenosa Su rostro adquiere un color amoratado ¡Depresa! ¡Depresa, amigo! ¡El antídoto amigo Calimán! ¡Si tú mueres, jamás me lo perdonaré! ¡Yo, tu mejor amigo! ¡El que tiene una deuda de gratitud Haber provocado tu muerte! La maldición del profeta mayor caiga sobre mi cabeza Sobre mis hijos Y los hijos de mis hijos Hasta la cuarta generación ¡Mosaico! ¡Déjame hablar y dame el antídoto! ¡Que estoy muerto! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡El hombre increíble se desploma pesadamente! ¡Su rostro amoratado es la viva estampa de la muerte! ¡Oh, Calimán! ¡Calimán! ¡Que la furia del profeta mayor caiga sobre mí! ¡Sí, claro! ¡Y sálvelo! ¡Sálvelo! ¡Sería mejor dejarlo morir! ¡No! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo le daré el antídoto! ¡Nerviosamente el viejo Saico! ¡Hurga entre frascos y botellas acomodados en los anaqueles! ¡Ante la desesperación del pequeño Solín! ¡Y la angustia del impo! ¡Quienes miran a Calimán rígido y amoratado! ¡Víctima ya del mortal veneno de la serpiente! ¡Eh, eh, aquí está el antídoto! ¡Ahora veamos, veamos! ¡Rompe una ampolleta! ¡Y la vacía en una jeringa hipodérmica! ¡Cada segundo que transcurre es de vital importancia para salvar a Calimán! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ahora solo tengo que inyectarlo! ¡Veamos! ¡Se salvará, ¿verdad? Sí, es probable, aunque... ...también es probable que quede paralítico o soltomudo! ¡Calimán vencerá a la muerte! ¡Sufrirá penosas consecuencias causadas por el veneno de la serpiente! ¡El árabe Boris Kuzbama Sarr los encontrará! ¡Qué peligros acechan en Bangkok, la ciudad de los mil templos! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! ¡Y recuerde! ¡Donde te hay una injusticia que reparar! ¡O la emoción de una aventura! ¡O la belleza de una mujer! ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Es otra superproducción RCN realizada por Alfa!